Es lo más interesante que ha hecho hasta hoy. Siéntate, gusano repugnante de alcantarilla. Gracias, señorita. ¡Levántate! ¿Deletreas? La maestra nos enseñó a deletrear una palabra grande, dificultad. Tú no podrías deletrear dificultad aunque te fuera la vida en ello. Nos enseñó con un poema. ¿Un poema? ¡Qué lindo! ¿Y qué poema? ¿Se puede saber? Señora D, señora I... ¡Señora F, I, I, C! ¡Señora U, señora L, señora T, A, D y cuenta! ¿Por qué todas son señoras casadas? Señora D, señora I, está enseñando ortografía, no poesía. Les juro por Dios que no entiendo por qué los niños tardan tanto en crecer. Creo que lo hacen a propósito para molestarme. ¿Qué pasa? ¡Vamos, hablen ya! ¡Hablen! ¡Tengo más sentido del humor que el vecino! ¡Una serpiente! ¡Qué horror! ¡Una serpiente! ¿Quién trató de envenenarme? ¿Quién? ¡Matilda! ¡Lo sabía! Quería decirle que es un tritón, no una serpiente. ¿Qué dijiste? Que es un tritón, señorita. ¡De pie, rápido! ¡Saco de podredumbre! ¡Tú hiciste esto, ¿verdad? No, señorita. ¿Atuaste sola? ¿O tuviste cómplices? ¡Yo no lo hice! ¿No te gustó el agujero, verdad? ¿Quisiste vengarte, no? Pues yo te voy a arreglar, niña. ¿Por qué, señorita? ¡Pues por esto, pequeño bodrio! ¡Ya le dije que yo no fui! Pues aunque no lo hayas hecho, te voy a castigar, porque yo soy grande y tú pequeña, yo estoy bien y tú estás mal, y no vas a poder cambiarlo. Eres mentirosa, taimada, y tu padre es un timador de un pillo, uno de los entes más corruptos en la historia de la civilización. ¿Me equivoco? Nunca me equivoco. ¿Ves el salón? ¿Ves todo esto? ¡Aquí solo mando yo! ¡Aquí solo mando yo! Gracias.